Un, dos, un, dos, eh ¿Dónde está la gente que le gusta la salsa? ¡Vámonos para arriba los salseros! ¡La salsa nunca muere! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va la gente que le gusta la salsa! Este es mi limba, aquí la pasa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Este es mi limba, aquí la pasa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Esta es mi salsa cubana Tú la conoces por estar bien condimentada Tiene un ritmo peculiar que se disfruta mucho al bailar Y eso nadie me lo va a quitar No, 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 no Goza de una clave prodigiosa Que la identifique en este mundo Como la música más sabrosa Y a la ambide, a la paz Herencia de lujumín y de negro mandinga En Puerto Rico le llaman salsa Y en Cuba le llaman timba ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Cuba y Puerto Rico estamos en la misma salsa Y un pájaro las gozará Y un pájaro las gozadas 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 Y un pájaro las gozadas